Muy bien, vamos a seguir cocinando. La sesión anterior nos dedicamos a presentar la suma de fracciones como la herramienta matemática que nos permitió calcular el peso de un plato especial que realizamos en la sesión pasada. Fue tal el éxito de la comida anterior que nos la han vuelto a pedir. Y esta vez lo vamos a hacer y vamos a aprovechar para introducir otra operación matemática, la resta de fracciones. Vamos a presentar una situación en la cual será necesario realizar operaciones de sustracción de fracciones con igual y distinto denominador. Al igual que en la sesión pasada, utilizaremos las fracciones equivalentes para resolver situaciones donde los denominadores no sean iguales. Gracias. 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 Gracias.